Bueno, al frente tenemos Las Cuyo Son muy frutas Ahora estamos llegando muy cerca de la carretera De Las Cuyo Le atento eso Aquí está el paso Ya le pongo el nombre Me da la sensación de que están cayendo a gotas Me da la sensación de que están cayendo a gotas Me da la sensación Sí, están cayendo a gotas Creo que es por ahí O por aquí Están cayendo a gotas Ya Ahora salimos a otro camino Que ya iría Directo a las presillas Pero Hacemos un desvío Aún mirad a los que hay que está aquí Es una pista impresionante Querido primo Ahí está la carretera Ahí está la carretera Aquí se ha sido la buena la guardia civil Para alcanzar la carretera Ahora Ahí está la carretera Querido primo No, no, no No, no, no No, no, no